Es que es inconcebible la sumisión que hay ante este cabrón. Ed es el presidente más feminista de la historia, háganme el chingado favor. ¿Qué lectura le da a esto? Pero sin duda llama la atención de que este tipo de equipos se utilicen así a distra siniestra. No sé si nos puede dar una opinión al respecto. Pues es que hay infiltración en el movimiento feminista en general de grupos conservadores. Es también una paradoja de que de repente los más retrógrados, los que nunca han defendido los derechos de las mujeres, nunca, se conviertan en feministas con el propósito de dañarnos, de afectarnos. Quieren mostrar que hay inestabilidad política, que es un país, lo dije ayer, en llamas. Entonces andan buscando casos espectaculares. Pues por eso el escándalo de la casa rentada. Imagínense convertir eso en trending topic. Pero es un asunto nada más de sentido común. ¿Cómo es que el presidente de México utiliza sus influencias y le otorgan contratos a una empresa petrolera para que esa empresa petrolera o un funcionario de esa empresa petrolera le rente la casa a uno de los hijos del presidente? O sea, una barbaridad. Y lo convierten en una gran nota. Y dicen, periodismo de investigación. Todo, 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 todo se tiene que tratar de él. Él es el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el velorio. Todo es él. Todo se tiene chingados que tratar de él. Lo que sí me preocupa mucho es cómo existe el concepto de feminismo en esta cuarta transformación, que se autodenominan así, si lo único que hacen es rendirle culto a la personalidad de un misógino. No, y de un tipo tan impositivo, ¿no? Y no sacó a su mujer, ¿verdad? Sí, está guay. Ahí está, no la vi, pero la mencionaron en el discurso, fíjate. Pero es, ahora quieren, fíjate, las mujeres que estuvieron ahí, Victoria Rodríguez, que es la nueva, ¿cómo se llama? Gobernadora del Banco de México, estuvo una diputada, estuvo la jefa de gobierno que anda en campaña, claro está. Todas agradecerle al lobo, ¿sí? Que les deje ser ovejas. Que no las había, que no las habían mordido. Sí. A las que quedan, porque los dos días de los chingos, ¿no? Este... Capaz que estaba doña, doña Olga. Ahí estaba, doña Olga, con la cabecita agachada, aplaudiendo y cantando. Fíjense, qué humillante es esto, qué humillante es que el Día Internacional de la Mujer junte a estas personas, a estas mujeres que son... No son cualquier cosa porque representan a otras mujeres, porque son senadoras, diputadas, alcaldesas, titulares de organismos que están al servicio de la sociedad. Para que le aplaudan y le corren, es un honor estar con obra. Eso es... Estirando. Me parece, a mí me parece humillante, me parece denigrante, me parece lamentable cuando lo que estás buscando es la emancipación de las mujeres. Denigrante, sí. Es profundamente denigrante para mí estos espectáculos en los que, de lo que se trata es del culto a la personalidad de un hombre que es profundamente misógino y todas las que están ahí lo saben. Y aún así... ¿Sabes qué me recuerda? Algunas personas aquí se acordarán de este caso, del clan Trevi Andrade. De Sergio Andrade y su harem de mujeres que explotaba. En este caso, dudo mucho, por obvias razones, que es una explotación de tipo sexual. Pero me refiero a esta explotación de la mujer, del sometimiento de las mujeres que aplauden en su propio día. Le agradecen todo al monarca. Eso es no tener madre ni vergüenza. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Es un honor, es un honor, es un honor estar con Obrador! Damos inicio a esta ceremonia con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Una foto, se tanta forma! ¡Una foto! ¡Una foto se tantan dos! ¡Una foto, se tantan toas porquilo eso! ¡Una foto, se encontran los atouts porquilo eso! No, 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 no. No, 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 no. 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 O sea, ¿quiénes son estas mujeres? Son mujeres que representan legalmente a otras. A lo mejor dirán algunas, a mí no me representan. No, legalmente representan. Son funcionarias, tienen un cargo ahí, están desempeñando un cargo en el gobierno. No, 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 no. Miren las agresivas, miren, y he visto algunos tuits de algunas personas, mujeres valiosas que conozco, que algunas han dudado en ir a la marcha porque lo que puede venir el día de hoy es una represión violenta disfrazada de provocación. Entonces, y esto no tiene que ver necesariamente con grupos radicales, es que la violencia contra las mujeres es absolutamente real, cotidiana y hoy por hoy auspiciada desde Palacio Nacional. Así, de claro, ¿para qué le damos vueltas? Esa es la realidad. Yo sí estoy en este tema, híjole, me duele mucho ver cómo las mujeres son sometidas de esa manera y cómo, mira, ya es suficiente humillación como para que las pongan a cantar o es un honor estar con uno con obrador, ya es demasiado. Para mí que ya es demasiada, demasiada, este, violencia. Y mírale la cara de satisfacción del tipo besando mujeres, qué asco, pero qué asco. No, ya me imagino. Que se te acerque un tipo así, es repugnante.